¡Mamá! ¡Madre! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Están por llegar! ¿Cómo? Les dije que no vinieran. Eso dije, ¿no? ¿Qué quieres decir, madre? Tus ojos azules son los más hermosos. No le dije nada a tu papá por miedo, hija mía. ¿Y ahora qué hacemos? Les dije que todavía no vinieran. Debías decirle a papá. ¿Y si se enoja? Ah, hija. ¿Acaso no lo conoces? Sabes que tiene carácter y que es muy terco. Para él, solo son pobres. ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tengo pies cortitos. ¡Ven! 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 ¡Quiero jugar! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenos días! ¡¿Y el señor Bellazo? ¿No nos recibirá? Bienvenido, señor Mechid. Fue a casar con los demás, pero volverá pronto. Pase a esperarlo. No sabía que vendríamos hoy. ¿Le avisamos? Creo que sí. Siéntese, les traeré yogur. Mmm. Me pregunto qué sucedió. ¿Qué hubiera? Espero que el señor nos pueda... Aquí pasa algo. ¿Pasa algo aquí? ¿Qué sucedió? Me engaña. Tiene que ver conmigo. ¿A qué habrán venido? No lo sé. Ay, el viaje, mi amor. Sí, a nosotras también. ¿Dónde está el señor Pechaza? No lo sé. Todos lo esperamos. ¿Qué opinan de esa actitud? Pareciera que no nos quieren aquí. ¿Y qué será lo que harán? ¿Nos echarán? Cierto. ¿Ey, tú sabes algo? Llegó el jefe. Llegó el jefe. Al fin llegó, ya era hora. Veamos qué nos dice. Señor Meschid, ¿qué hace en mi tienda sin mi permiso y sin que yo lo haya invitado? Primero, salúdenos, amigo. Para ser el jefe del lugar, así es como recibe a sus invitados, señor. Estás cruzando la raya, cuidado. No sabía que vendríamos hoy. ¿Y acaso me informaste? Sabes que es la tradición. Debiste avisarnos un día antes. Y así te habría respondido y no hubieran venido aquí por nada. Enviemos un aviso. ¿No llegó? Claro que no. De haberlo hecho, no estarías en mi tienda faltándole el respeto al jefe. No me habrías hecho enojar así. Y antes de que explote, váyanse. Vinimos a hacer una petición y eso haremos. Es la tradición. No pierdas el tiempo. No hace falta que hable. Vamos, párense. Vámonos de aquí. Qué actitud tan grosera. Además, está desafiando las leyes de Dios al no oír nuestra petición y echarnos de su casa. Eso no se hace. Me callé. Porque estás en mi tienda. Por eso mantuve la calma. Pero mejor vete. Y llévense la miseria que trajeron. Sí, ¿estás listo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué sucede? Por Dios. Vamos. Entra. Ya oíste. Vaya, señor Meshit. ¿Quién se cree como para venir a pedirme la mano de mi hija? ¿Cuántos animales o tiendas tienen? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué dijeron, papá? Mamá, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablan? Respóndanme. ¿Qué les dijeron? Tío, ¿qué pasó? Por tu culpa humillaron a tu padre. Ese tipo le dijo de todo. ¿No había otra chica? ¿No hay mujeres hermosas aquí? No, tenía que ser la hija de ese idiota. No, tenía que ser la hija de ese idiota. Escucha, si haces algo a mis espaldas, te haré desaparecer. No me importa que seas mi hija. ¿Está claro? Madura un poco. No pienso entregarte a un don nadie. ¿Acaso no hay más hombres aparte del hijo de Mejid? Tú mereces lujos. Hace poco vi al señor Yashen y hablamos de ti. Quiere que te cases con su hijo. Muy pronto, él vendrá para acá. ¿Conoces al señor Yashen, no? Tiene más de 30 tiendas. Lo considero un hermano, lo aprecio mucho. Para mí es un honor. Tendrás un prometido rico, como el hijo del señor Yashen. Y no como ese pobre ton que no tiene origen. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.